¿Estás embarazada y te preocupa ir con el dentista y que te tomen radiografías porque no sabes si esa radiación le va a afectar a tu bebé? Vamos a ver esta información en este video. Acompáñame a verlo. Hola, soy el Dr. Fernando Milot y en esta ocasión vamos a hablar de los riesgos de tomarte radiografías dentales cuando estás embarazada. Muchas personas se preguntan si es realmente riesgoso tomarse esas radiografías o que si le van a causar algún daño al feto. Pero ¿esta preocupación realmente tiene bases científicas? Te puedo decir de entrada que no le va a causar ningún problema a tu bebé la radiografía dental. Esto es porque la radiografía dental es un tubito que avienta la radiación muy enfocada hacia donde nosotros la necesitamos, que viene siendo la boca. Entonces esa radiación va directamente hacia la cara y difícilmente se va a expandir hacia donde está tu bebé, que es tu abdomen. Esa es la primera razón por la que no hay ningún riesgo. La segunda razón es porque la radiografía dental es muy tenue, sobre todo ahora que usamos radiografías digitales. Estas radiografías usan hasta el 90% menos radiación que las radiografías tradicionales. Si tú vas con un dentista donde te toma una radiografía y esa imagen aparece inmediatamente en la computadora, esa es una radiografía digital. Y esa radiografía está usando hasta el 90% menos de radiación que una radiografía tradicional. Si tu dentista aún usa la radiografía tradicional donde es una cosita así chiquita, donde tienen que ir y revelarla en líquidos, entonces esa es una radiografía tradicional y esa pudiera estar teniendo un poquito más de radiación. Pero aún así volvemos a lo que te decía en el punto número uno, donde la radiación está muy enfocada a tu cara y difícilmente se va a expander hacia otra área. La tercera razón es porque los dentistas usamos un chaleco de plomo. El paciente se le pone una protección donde le va a cubrir todo su abdomen. Esa radiación no va a atravesar ese chaleco de plomo, entonces no va a llegar para nada la radiación a tu bebé. Entonces básicamente por esas tres razones estás segura de que te tomen radiografías en un dentista. Te decía que la radiografía dental es tan leve que tú podrías estar teniendo más radiación de cualquier otra parte. Por ejemplo, si estás cerca del microondas, de tu celular, del mismo sol, vas a recibir más radiación que de una radiografía dental. Para darte una idea un poquito más amplia, para que tu bebé tuviera realmente problemas por radiación dental, tendrían que tomarte aproximadamente 5000 radiografías dentales en un mismo día. Cosa que no va a pasar. A lo más que se llega a tomar son 18 radiografías para tomarte una serie completa, que es lo que normalmente tomamos a un paciente nuevo y que nos piden los seguros dentales aquí en los Estados Unidos. Entonces serían 18 radiografías, eso sería lo máximo o a veces que tenemos que repetir alguna otra porque no salió bien. Vamos a suponer que te tomemos 50 radiografías en un día. No es nada comparado a las 5000 radiografías que tendrías que tomarte para que pudiera haber algún riesgo en tu bebé. Entonces no tengas miedo, una radiografía dental no le va a pasar absolutamente nada a tu bebé. Ahora, por si todavía sigues teniendo un poquito de miedo, los meses más riesgosos para tu bebé van a ser los primeros tres meses. Después del tercer mes realmente ya no hay ningún riesgo. Entonces no tengas miedo de ir al dentista y que te tome radiografías, sobre todo si ya estás en el tercer o cuarto mes de embarazo. Esto no le va a pasar nada a tu bebé. Entonces acude a tu dentista, puede recibir tus radiografías con toda la confianza del mundo que no se va a afectar para nada la vida ni la salud de tu bebé. De todo esto está documentado, hay artículos. Te voy a dejar el principal artículo aquí abajo en la descripción que es de la FDA, de la Food Dogs and Administration de los Estados Unidos, donde te dice que es completamente seguro tomar radiografías mientras estás embarazada. Bueno, espero que te haya sido útil esta información, que te haya servido de algo. Si te gustó, por favor dale like a este video y compártelo con tus familiares y amigos. Y por favor suscríbete a mi canal y dale clic en la campanita de las notificaciones. También por favor sígueme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, que también te los dejo por aquí. Y déjame todas tus preguntas y comentarios acá abajo y con gusto te las voy a responder. Nos vemos entonces en el próximo video. Gracias.